Señoras y señores, permítame ahora aludir a la situación de España en el contexto actual. El Gobierno que presido lleva casi tres años implantando profundas reformas que han sentado las bases para un crecimiento sólido en el futuro. Los inversores están demostrando su confianza en estas reformas y en la economía española en su conjunto, lo que queda patente con el aumento de los flujos de inversión que entran en nuestro país. Hemos recuperado la confianza y la credibilidad. Y lo que es más importante, hemos consolidado un profundo cambio de tendencia en el mercado laboral. Hemos pasado de la destrucción de empleo a la reducción del paro y de la caída de cotizantes al aumento de afiliados a la seguridad social. Acabamos de conocer hoy los datos de empleo del pasado mes de septiembre, un mes tradicionalmente malo para el empleo por razones estacionales. A pesar de ello, ha sido el mejor mes de septiembre desde hace siete años, desde 2007. Hoy hay 276.700 parados menos en España que hace un año y 356.258 cotizantes más a la seguridad social que hace un año. No es para estar satisfecho y no estamos satisfechos. Somos absolutamente conscientes de que queda muchísimo por hacer.